¡Ole pinche chavaco! Llegó la hora de bailar el mambo de Morelos Me gusta el mambo de Morelos, pero el de Morelos me habla En Cuernavaca, allá en Chamilpa, allá en Tejalpa, allá en Zapata, allá en Temisco, allá en Xochitlpec Me gusta el mambo de Morelos, allá en Jujutla, en Xochitlpec Ni hablar, en mi acatlan Ni hablar, en cuatestelco Ni hablar, cuatrán del río Ni hablar, en amacusac Ni hablar Ni hablar, en amacusac Ni hablar, en amacusac Me gusta el mambo Ni hablar, pero el de Morelos Ni hablar, allá hay bautla Ni hablar, en yautepec Ni hablar, en tecoslán Ni hablar, con acatepec Ni hablar, la tiza pan Ni hablar, el de aquel tenando Ni hablar Ni hablar, en amacusac 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 ¡Suscríbete!